Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo un box de las películas Halloween 2 y Halloween 3 Que acaba de sacar a la venta SelectaVision Y es la primera vez que las tenemos de forma legal en nuestro país Vamos a ver como son nuestras ediciones y que es lo que contiene Comenzamos Vamos a empezar por el slipcover de la edición Como vais a ver es una edición parecida a la de Kid Boxer La cojo así porque es de un material que a mi no me gusta Enseguida se quedan las huellas en la edición Y la verdad es que afea muchísimo lo que es la edición Pero bueno, aquí tenemos Halloween 2 La portada de la calavera Y es una edición coleccionista Blu-ray más DVD En el lomo tenemos el título Halloween 2 Y está editada por SelectaVision Y luego en la contraportada tenemos también el título La sinopsis y luego tenemos que en material adicional Nos encontramos con un audio comentario del director Rick Rosenthal El actor Leo Rossi Final alternativo, escenas eliminadas Trener digital, remasterizado y libro exclusivo de la película En características técnicas tenemos en audio Castellano 2.0 de TSHD para el doblaje en vídeo Castellano 2.0 de TSHD para el doblaje de cine Y luego tenemos catalán 2.0 de TSHD Y inglés 5.1 de TSHD Los extras vienen en inglés 2.0 Y subtítulos con castellano Vamos ahora al interior de la edición Tenemos Halloween 2 y un cuchillo Abriendo el digipack encontramos con la calavera que teníamos en la portada Seguimos hablando pestañas donde va el disco DVD Que aparecen unas letras Después tenemos el bolsillito donde tenemos a Michael Myers asesinando Y el libro de la edición Que como siempre paso por encima rápido Para que veáis más o menos como es Sin destripar de todo su contenido Ahí lo tenéis, el libro que tiene exactamente 30 páginas Bien, los discos Para el disco DVD tenemos esto de aquí Halloween 2 y la serigrafía en el hospital Y para el disco en Blu-ray Tenemos Halloween 2 y la calavera que teníamos también en la portada Así que la edición quedaría tal que así De un lado y así del otro Con toda la escena del hospital completa en la contraportada Ahora os voy a dejar con el menú Y unas capturas de imagen de la película Antes de pasar a la 3 ¡Gracias! 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 En la 3 tenemos la portada original Halloween 3, el día de la bruja Ya sabéis, una película independiente de la historia de Michael Myers Lo mismo, es una edición coleccionista Blu-ray, DVD y libro El lomo, Halloween 3, el día de la bruja Y está editada por Selecta Visión Y en contraportada tenemos una contraportada exactamente igual Tenemos la sinopsis Material adicional, audio comentario del director Tomy Leigualas Tráiler digital remasterizado y libro exclusivo de la película Para audio tenemos Castiano 2.0 DTS HD e inglés 2.0 DTS HD Lo mismo para el DVD y los extras vienen con inglés subtitulado Vamos ahora a mostrar el Digipack Para el Digipack tenemos esta imagen como primera Vamos a abrir, ahí tenemos la segunda Y abrimos y se queda tal que así en la parte delantera Donde va el disco Blu-ray tenemos una calabaza de Halloween Aquí tenemos una calavera donde va el disco DVD Aquí un bolsillo con otra imagen Y otra vez otro libro Este libro tiene también 30 páginas como tenía el de Halloween 2 Vamos ahora a los discos El disco del DVD está asigrafiado con la calavera Y el disco de Halloween 3 en Blu-ray Está asigrafiado con la calabaza Y así quedaría la secuencia completa De la parte del Digipack Ahora como he hecho con la segunda entrega Os mostraré el menú y unas capturas de imagen ¡Suscríbete al canal! Y hasta que llegamos hoy Este ha sido el unbox de las películas de Halloween 2 y Halloween 3 Poco a poco iré subiendo la colección conforme las vaya consiguiendo Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós Adiós Adiós